Música Música Ya termine el tiempo ¿Qué pasa? Creo que aún queda en paz Quiero pensar Que nada fue demasiado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si estoy aquí Vuelvo a dormir Estando después pude Verte a ti Si hay algo aquí Algo para mí Voy a encontrar los pasos Que por ti Música 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 Para allá Música 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 No se viva al cielo y siento que nada debemos de ver Yo miro hacia atrás y no me siento perdido No siempre es así, el tiempo no se acaba para mí Si hay algo aquí, algo por mí, voy a encontrar los pasos que me piden No lo viento 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 El tiempo que hay, el tiempo que está, el tiempo que viene Del tiempo que está, del tiempo que hay Del tiempo que está, del tiempo que viene Ya estuve aquí, vuelvo a creerlo en mí Estando lejos pude verte a ti Si hay algo aquí, algo para mí Voy a encontrar los pasos que perdí Venga del viento Somos al viento Venga del viento Ay, no, no Somos al viento Ay, no, no, no Ay, no, no Gracias Gracias